Que alegría que podemos seguir ustedes y este servidor, que podemos seguir comentando, gozándonos en las verdades de la fe que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 275 al 278 inclusive. Noticia el 275. Con Job, el justo, confesamos, sé que eres todopoderoso. Lo que piensas, lo puedes realizar. Hacemos nuestra la aseveración de fe de Job. Sé que eres todopoderoso. Dios puede realizar todo aquello que Él quiere y piensa. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración a Dios Todopoderoso y Eterno, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Sí, creemos que nada es imposible para Dios. De una manera especial creemos que la misericordia y bondad de Dios es tan grande que es capaz de liberarnos del mal con que hemos nacido, el pecado. Dios es capaz de limpiarnos del pecado y Dios es capaz de residir, vivir en nosotros. Dios manifiesta pues su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Oh Dios que manifiestas especialmente tu poder, con el perdón y la misericordia. Nos dice una oración del misal romano, Dios manifiesta especialmente su poder, con el perdón y la misericordia. Hemos de pedir a Dios humildemente ese perdón y su misericordia. Él quiere darnos su perdón y su misericordia. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear? ¿Que el Hijo nos ha podido rescatar? ¿Que el Espíritu Santo nos ha podido santificar? Pues efectivamente eso es lo que creemos. La bondad y la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande, que de nosotros pecadores puede hacer ciudadano del cielo. Entonces pues, con el catecismo, con la iglesia entera, nosotros afirmamos la omnipotencia de Dios. A pesar del mal que existe en el mundo, más allá de ese mal que existe y existirá hasta el final de los tiempos, nosotros reconocemos, Dios ha hecho la creación y al hombre. Y Dios ha hecho también la redención. Y Dios quiere nuestra santificación. Es la omnipotencia divina de nosotros pecadores sacar ciudadano del cielo. Que así sea para todos nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!